¿Te ha pasado que en tus redes sociales te encuentras una nota como titular bastante interesante que alguno de tus amigos o familiares ha compartido y como te llamó mucho la atención lo compartes, pero luego te enteras que esta nota es falsa o a veces ni te enteras y es así como ya contribuiste a la cadena de desinformación. Es por eso que hoy les hablaré de las fake news, como detectarlas y como combatirlas. Primero lo primero, ¿qué es una fake news? Estas son noticias falsas, bulos o rumores que no han sido confirmados pero que recorren el internet a la velocidad de la luz. Estas han existido desde siempre pero con el aparecimiento de los medios digitales esto se ha grabado de una manera abismal, ya que la inmediatez que nos ofrece el internet ha hecho prácticamente que todo se viralice. Estas siguen patrones o tienen un modus operandi bastante definido y resultan fácilmente engañosas porque están construidas de tal forma que se semejen a informaciones verdaderas para poder convencer. Sus objetivos principales suelen ser parodiar y en un mayor grado perjudicar y dañar. Deportes, acontecimientos políticos, cambio climático, avances científicos o movimientos sociales, ningún campo informativo está a salvo de convertirse en una fake news. ¿Somos presas fáciles para el engaño? La respuesta es sí. Las noticias falsas suelen volverse virales rápidamente en las redes sociales por la posibilidad que tiene el usuario para producir contenido y difundirlo. Algo similar sucede con las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, las cuales se prestan para la preparación de informaciones falaces. Sin embargo, cierto tipo de medios no son los únicos en contribuir a la difusión de contenido engañoso. Algunos soportes han sido adaptados para transmitir mensajes alejados a la realidad. ¿Pero cuáles son otras consecuencias de que existan las fake news? La desinformación encabeza la lista y según su contenido emitido puede causar daños a la salud, pánico y desprestigio. Lo que nos lleva a la pregunta ¿Cómo podemos identificar cuando una noticia es falsa? Lo primero es aplicar el sentido común. Hay cosas que por inverosímiles que sean, no te las crees ni de broma. Así que siguen los siguientes consejos. Ojo con las fotos. Si notas algo raro en la imagen, puedes buscar la foto en Google para verificar su procedencia, cuál es su autoría y fecha de publicación. En la página donde te encuentras con alguna noticia, puedes descargar la imagen o copiar la URL de la misma. Y luego vas a tu navegador y le das clic a imágenes. Pinchas este ícono y aquí tienes estas dos opciones. En este caso lo haré con la URL. Le das a buscar y puedes ver la verdadera procedencia de la fotografía. Revisa la URL, ya que algunas URL nos pueden servir como pista. La mayoría utiliza la URL de páginas auténticas y confiables. Para ver si la URL es segura, verifica sus caracteres. Y también puedes pulsar en este ícono en donde te avisan si tu conexión es segura. Desconfía de los titulares capciosos. Ya que la mayoría tiene frases impactantes y con muchas exclamaciones. Así que si te suena coloquial, posiblemente es falsa. Verifica las fuentes. Si ves una noticia o una imagen en una página o una cuenta que no te suena o no has escuchado, busca más información para poder verificar que la fuente que estás utilizando es confiable. Revisa las fechas. Ya que las noticias falsas suelen tener una cronología sin sentido e incluir alteraciones en las fechas. Una forma más sencilla para detectar una fake news es que el contenido sea del pasado y lo saquen en el presente como si fuesen actuales. Verifica autoría. ¿Quién firmó la nota que estás leyendo? ¿Es autónimo? ¿No tiene firma? Desconfía. Incluso si tiene nombre y apellido, investiga sobre esta persona. En la página donde te encuentras, buscas el nombre de quien publicó y puedes ver si tiene más publicaciones en el medio. O puedes revisar su perfil de Twitter y conocer más sobre la persona. Encuentra errores de ortografía. Las faltas de ortografía, una redacción pobre y sin sentido, e incluso un diseño con una muy baja calidad, puede ser fake. Consulta otras noticias. Si ninguna otra fuente de noticia e informativa habla de la misma historia, posiblemente es falsa. Mantén siempre una actitud crítica. Filtra todo lo que les antes de compartir a diestro y siniestro. Puede que haya sido manipulado sin que te des cuenta. Y finalmente, denuncia en la plataforma. Si luego de seguir todas estas recomendaciones y crees que aún estás ante una fake news, denúncialo. La mayoría de las plataformas suelen tener casi siempre el botón denunciar. Así de esta forma puedes frenar la propagación de rumores y bulos. Ahora que ya sabes lo que es una fake news, ¿te atreves a compartir algo sin antes comprobar que es real? Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.